bienvenidos a cocina práctica con claudia esta vez voy a preparar estas ricas hamburguesas de atún bien los ingredientes que voy a necesitar son un tomate que lo tengo sin pepa y lo ha picado en cuadritos tengo dos dientes de ajo dos dientes de ajo grandes acá tengo una cebolla mediana cada cuadrito acá tengo cuatro ramitas de cebolla china que lo he picado pequeñito acá tengo harina cantidad necesaria tengo dos huevos acá tengo pan molido tengo dos latas de atún aceite sal y pimienta bien lo primero que voy a hacer voy a vaciar las dos latas de atún que previamente le he quitado el jugo o aceitito a las dos latas ahora lo voy a agregar acá a este pírez y con la cuchara voy a empezar a desmenuzar bien todo el atún una vez que yo lo tengo bien desmenuzado le voy a agregar la cebolla el tomate la cebolla china los dos dientes de ajo que ya lo tengo triturado los dos huevos y acá tengo los dos huevos lo voy a batir solo un poco y lo voy a agregar le voy a agregar la pimienta y le voy a agregar una pizca de sal y acá lo voy a mezclar bien 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 hasta que se integre bien todos los ingredientes con el huevo y acá me estaba olvidando agregarle las cinco cucharadas de pan molido a cada uno dos tres cuatro cinco ahora lo voy a mezclar bien 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 y acá le voy a agregar dos cucharadas más una y dos en total le agregué siete cucharadas lo voy a mover bien y voy a probar la sal bien ahora voy a probar el punto de sal le falta solo un poquito ahora sí lo voy a mover bien 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 y me voy a la sartén para calentar mi aceite bien ahora acá en una sartén he echado un poco de aceite estoy dejando que caliente mientras voy a ir acá y con mis manos bien limpias voy a ir armando las hamburguesas voy a ir formando y voy a pasarla por la harina de este tamaño me parece bien ahora lo voy a pasar por harina pero antes voy a esperar que caliente bien el aceite no sí no una vez que se han dorado de un lado ahora lo que estoy dorando por el otro lado es tiempo es solamente de un minuto y medio a dos minutos solo hasta que hasta que estén así doraditas todavía le falta un poco y ya está también ya está bien una vez que termine ya de freír todas las hamburguesas de atún me han quedado así lo estoy acompañando con su ensalada de col con zanahoria tiene su limoncito tiene su sal al gusto y un poquito de aceite de oliva espero que les guste esta receta es muy rica muy nutritiva que también pueden comer todos los niños de la casa en total me han salido 12 hamburguesas de atún espero que les guste que lo preparen y si les gustó esta rica receta no dejen de suscribirse a mi canal y de regalarme un dedito arriba y conmigo será hasta la próxima chau